Música Y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás If you can't make your mind up, you'll never get started And I don't wanna want a big body, broken hearted So if you really love me, say yes But if you don't dare, confess, but please don't tell me Perhaps, perhaps, perhaps Bueno, señor! Música Siempre que te pregunto, de cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás A million times I'll ask you And then I'll ask you over Again, you only answer Perhaps, perhaps, perhaps Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Perhaps, perhaps, perhaps Perhaps, perhaps, perhaps Música Música ¡Gracias!